Bueno chicos, noticiones de última hora que llegan desde Barcelona Vamos por partes, primeramente ha habido cumbre entre Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y el padre representante del jugador de Leo Messi, Jorge Messi que también ha dejado muy claro en unas declaraciones las intenciones de la pulga de cara a la próxima temporada, después de muchas semanas de rumores ya se sabe cuál es la intención de Messi de cara a esta próxima temporada 23-24 aunque a día de hoy tiene varias opciones encima de la mesa Pues bien, en la reunión de hoy lunes por la mañana Jorge Messi y Laporta habrían negociado las posibles condiciones del regreso de la pulga a Can Barça y después de la reunión, Gijantes ha podido hablar con el propio Jorge Messi a la salida de dicha reunión y ojo a las palabras del argentino Leo quiere volver al Barça y a mí también me gustaría que vuelva confiamos en que Leo pueda regresar no sé nada todavía, le encantaría volver al Barça hablamos ya otro día con Laporta por supuesto que le gustaría volver tenemos que hablar de millones de cosas pero le encantaría volver por tanto queda clara la intención de Messi de volver a Can Barça pero no lo va a tener precisamente fácil el FC Barcelona que por lo visto ya sabe que tendrá el ok de la liga a su plan de viabilidad en el club lo dan por hecho aunque creen que el anuncio oficial no llegará hasta este martes así lo asegura el diario Sport y es que según informa Gijantes este lunes por la mañana se ha producido otra reunión en la liga con el plan de viabilidad presentado por el FC Barcelona en el candelero y la decisión ya está tomada siendo satisfactoria para los intereses del FC Barcelona así dice la noticia por tanto con este ok de la liga el FC Barcelona ya podrá presentarle una oferta formal si aún no lo ha hecho en la reunión de hoy a Leo Messi por tanto noticias sorprendentes las que llegan desde Barcelona precisamente el día después de que Laporta reconociera a varios aficionados que estaban celebrando la victoria del equipo femenino en Europa y afirmara que estaba difícil está difícil ya veremos esas fueron las palabras de Laporta mientras tanto desde el Chiringuito aseguran que tiene varias propuestas Messi aparte de la del FC Barcelona serían las del Alilal las del Inter de Miami y la de dos clubes europeos que serían las grandes novedades recordemos además que en el vídeo anterior ya comentemos el viaje de emisarios del Alilal a París para reunirse también con el entorno de Messi y hacerle su propuesta de cara a esta próxima temporada 23-24 por ahora todo en el aire bueno hay novedades importantes de última hora sobre el futuro de Leo Messi vamos a ver qué han dicho desde Barcelona y luego lo más importante ¿por qué lo dicen? bueno vamos por partes y vamos a ver qué es lo que ha comentado Mateo Alemania al respecto que habló para Dacen justo antes de iniciar el último partido de liga entre Celta y FC Barcelona y es que dejó una frase lapidaria para muchos culés sobre el posible regreso de Leo Messi al FC Barcelona se le vio incluso algo pesimista este fue el mensaje es un tema que cuando se resuelva daremos las explicaciones que correspondan tenemos que esperar muchas cosas no puedo decir nada más pero no se quedó ahí y agregó lo siguiente hay muchas cosas que hay que tener en cuenta con respecto a Messi incluida la aprobación de la liga no se pueden dar detalles hasta que se resuelva este tema estaremos esperando otra parte importante en todo esto es la liga porque tiene que aprobar el plan de viabilidad presentado por el Barcelona imprescindible a la hora de poder reforzar el equipo ya sea con Leo Messi o con otros refuerzos en este caso el presidente de la liga Javier Tebas fue preguntado por el posible regreso de Messi a la liga española y ojo a sus palabras Messi la pregunta es para el Barcelona no para mí así contestó a un aficionado en estas últimas horas y es que como decimos el Barcelona sigue pendiente de recibir el ok de la liga a la propuesta del plan de viabilidad y solo en el caso de que sea aceptado dicho plan por la liga entonces el presidente Laporta pueda hacerle una oferta una propuesta concreta a Leo Messi que recordemos le dio un ultimátum al Barcelona de unos días para poder recibir dicha oferta el otro gran problema del Barcelona aparte de la aprobación o no del plan de viabilidad es la competencia que tiene para poder fichar a Messi el al-hi-lal de la Arabia Saudí es el rival más temible de los azulgranas y ojo al respecto de la noticia del diario Sport que ha indicado que ojo comisarios precisamente del equipo árabe viajaron hasta la capital de Francia hasta París para reunirse con el entorno de Leo Messi con la premisa de convencer de una vez por todas a Leo Messi para que fiche y pueda jugar en la liga árabe el plan del al-hi-lal era el de anunciar el fichaje del crack argentino este martes 6 de junio pero en este sentido el tiempo corre en su contra porque aún no se ha llegado a un acuerdo con el propio Leo Messi además el diario Sport en esta noticia comenta que la oferta es irrechazable ni siquiera el Inter de Miami y el Barcelona se acercarían a estas cifras que pone encima de la mesa el conjunto árabe y ahí también el pesimismo que denotan las palabras de Mateo Alemán atentos a lo que está sucediendo en París el día después de la despedida de Leo Messi en su último partido del Paris Saint Germain en Ligue 1 vamos por partes el mismo día del partido en concreto en la previa el Paris Saint Germain hizo oficial la salida de Messi del club con un breve comunicado que decía lo siguiente tras dos temporadas en la capital la aventura entre Leo Messi y el Paris Saint Germain llegará a su fin a finales del ejercicio 22-23 el club desea con cierta emoción muchos más éxitos a Leo Messi para el resto de su carrera esto como decíamos era lo que decía el club en la misma web Messi dejó unas sentidas palabras también de despedida las siguientes gracias al club a la ciudad de París y a sus habitantes por estos dos años les deseo lo mejor para el futuro pero cuando dio comienzo el partido la cruda realidad fue vivida de nuevo por Leo Messi y es que hubo pitidos y abucheos para el argentino desde la grada del parque de los príncipes en concreto se silbó a Messi cuando se anunció su nombre por megafonía y después al saltar al terreno de juego junto a sus tres hijos no fue por tanto una despedida en condiciones para el mejor jugador de la historia el que se ha querido despedir también de Messi es su gran amigo y compañero el brasileño Neymar que ha querido dejar su mensaje al argentino en redes sociales diciendo lo siguiente hermano no salió como pensábamos pero intentamos de todo fue un placer compartir dos años más contigo ese fue el emocionado mensaje de Neymar que además le deseó lo mejor para el futuro mucha suerte en tu nueva etapa y que seas muy feliz te quiero así lo dijo Neymar también quiso dejar su despedida al presidente Naser Al-Klaifi con este mensaje me gustaría agradecer a Leo por sus dos temporadas en París ver a un siete veces ganador del balón de oro en el Russian Blue y en el parque de los príncipes ganando títulos consecutivos del Alicuno e inspirando a nuestros jóvenes jugadores ha sido un placer su contribución al París Saint Germain y al Alicuno no puede subestimarse y le deseamos a Leo y a su familia todo lo mejor para el futuro todo lo mejor